¡Hola gente! ¿Cómo les va? ¡Aquí estamos de vuelta! ¡Aquí estamos con Mirror's Edge! ¡Mirror's Edge! ¡Mirror's Edge! Un poco más de historia de este juego. Esquipeamos, por favor. ¡Arre! Muchas gracias. Ahora, pues, seguimos corriendo por un sueño. Siento que... ¡Qué pedo! Siento que Mirror's Edge es nombre de Pokémon. ¡Mirror's Edge! ¡Mirror's Edge! ¡Mirror's Edge! ¡Ah, cabrón, que chico! Dichie vieja que... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué está diciendo ahí? Hay que ir al edificio ese, güey, que ves allá a lo lejos. Hay que subir ese puto edificio. ¡Mirror's Edge! ¡Mirror's Edge! ¡Mirror's Edge! ¡Debo favoritario! ¡Mirror's! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Le calculé mal! ¡Le calculé mal! ¡Le calculé mal! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y ahora qué? A ver, Mirror's Edge, ahí da. ¡Mirror's Edge! ¡Shave the future, Nissan! ¿O sea, esta madre para qué? O sea, ¿para qué? Para el brinquito, güey. ¿Qué es el brinquito? ¡Ay, güey! ¿Qué pedo con la rata? ¡Le voy a ver los putazos! ¡Agáchate! ¡No, pues! ¡Espérate! ¡Agáchate! ¡Oh! ¡No, agáchate y dale el putazo! ¡Ya, güey! ¡No, no te deslices! ¡Ya, ya, ya! A ver, espérate, ¿dónde voy a ir? ¡Ah! ¡Pero qué pedo con esa madre! ¡Es para brincar por encima de la barda! ¡Ah! ¡Mira nada más! Porque la barda estaba electrificada, por eso estaba la rata muerta ahí, güey. ¡Ah! ¡Ya entendiste! Una rata vieja que era su planchadora, güey. Por planchar su falda, se quemó la cola, güey. ¡Mau! ¡Lloraba la rata Mau! ¡Ja, ja! Es que se llamaba Mauricia. ¡Mau! ¡Mau! Entonces era como un Pokémon acá. ¿A poco se era brincar hasta allá, güey? ¡Pues, YOLO! ¡Aplícala! ¡Shift! ¡Yeah! ¡Shift the future! A la madre, güey. Todo el puto juego va a ser así, güey. De Nissan, güey. ¿Será hasta allá? ¡Oh, sí! ¡Sí, güey! ¡Vamos! ¡Tírate! ¡Por el poder de Miley Cyrus y su Twink! ¡I believe I can play! ¡Ay, no lo logré! Es turno del Twinkie, porque me morí. Y estamos aplicando la de si te mueras, yo sigo. Ok. Es mi turno. La voy a cagar bien rápido. Porque así soy yo. Cuando no sé qué pedo con el juego, de repente me pongo bien idiota. Aquí estoy yo. Tal cual. Ah, ah. Mira ese Twinkie. ¿Pero cómo es que puedo usar esa barra para brincar? No me pregunto eso. ¿Pues yo los colchoncitos nomás eran para brincar, güey? ¡Nel! ¡Ea! Tan cerca y tan lejos. Tan frágil, tan fuerte. Sí, güey. A ver, sigo subiendo. Entonces tenemos, güey, que esta puta es una china, güey. O tal vez una vietnamí. Yo me voy más por vietnamita. Sí, no parece... Más vietnamita acá, porque tiene hasta nombre vietnamita el pedo, acá. ¿Cómo se llama Fe? Fe. ¿Se llama Fe? ¿Qué tiene de vietnamita eso? No sé. De repente me... Si he visto que, por ejemplo, hay mucha gente de allá que quiere tener nombres muy buenos, muy originales. ¿Por qué te peleas con una... Con un doctor de aire, güey? Porque quería subir. Quería subir por ahí. Ok. ¡Va, Elisadero, si hizo tu arkin, deme poder! A ver, güey, este salto va a estar bueno. Vamos, tú, aquí. Tengo fe en el corazón de las cartas. En el corazón de las cartas, güey. Olvidé hacer la roda, pero me vale madres, güey. No caigas en seco. Huméctate tus pies, güey. Huméctate los pies. Ponte un odolex. Ponte un odolex. ¡Bitch! Estamos en una especie de green room. Elevador. Oprime el botón, güey. Me encanta que oprima los botones, güey. A puño. A pu... Así, a putazo, güey. A puñetazo, voy a decir yo. ¡Puñetazo suena bien raro! A puñetas. A puñetas, güey. Estaría más chingón que lo... Con la patada, güey. Sí, güey, bien accionero el pedo, güey. ¡Guachá! De salir a su karateka interior, güey, güey. Ok, allá va bien civil... ¡No mames! ¡Se está yendo civilizadamente! Ok, allá va bien civilizado. Todo el pedo. Y llegamos y vemos que está un vato muerto y una vieja que creo que... Eh, no sé qué pedo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Habías... No. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Es Robert. Robert Pope. ¡No! ¡Roberto García se murió! ¡Roberto el Papa, güey! ¡Roberto el Papa! ¡Roberto Pope, hijo! ¡Roberto Pope! ¡Ah, fíjate! ¡Roberto el Papa Santiago! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ok! Por lo que están teniendo su hermana... Ajá, esa es esa puta, ¿no? Y a la verga... ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Cabrón! ¡Está al otro lado, güey! ¿Cómo corres para ellos, güey? ¿Cómo corres hacia ellos? Quería rodearlos y luego chingármelos a todos, güey. ¿Cómo corres hacia ellos, cabrón? Es que hay miradas dramáticas, miradas dramáticas. ¡Ay, güey! No hay tiempo para eso, güey. No hay tiempo para eso. Te vas a morir, güey. ¡Miradas dramáticas! ¡Ahí vienen! ¡Oh, sí! Brinco esto innecesariamente acá. ¿Por qué puedes, güey? Tengo fe de que estoy aquí. ¿Tal vez por aquí? Tal vez, solo tal vez. ¿Tal vez? Ok, veo aquí unas cornizas trepables. Cornizas trepables. Aquí trepo el barandal. Y luego me vengo por acá. A ver qué pasa aquí. ¿Qué pasa? ¿Voy a usted? Creo que no es por acá. Tal vez sea por Aguilla. Ahí se ve algo rojo. ¿Rojos? ¿Sí? ¿De veras? ¿Rojos mi amigo? Bueno, está bien. ¿Pero con qué? ¿Con qué pelea? A ver. No, no es allí. Entonces hay que subir por acá. ¡Mira la gramática! ¡Qué pendejo! Ah, mira. Aquí esta pared dice trepame. Roberto el Papa. ¡Súbete, puta! A ver esa pared. Ah, no. ¡Ah, verga! ¿Dónde es? ¡Alt! Ah, sí. Ok, ya. Por ahí. Ah, ya, ya. Ya viste. ¡Verga, la minchicón! ¡Los demonios de la minchí! ¡Qué pedo! ¡Súbete a mi moto! ¡Súbete a mi moto! ¡Mi modo, güey! Así pasa. ¡Qué pedo, güey! ¡Estoy arrascada! ¡Ah, fíjate! ¡Fíjate! ¡No quería averiguar eso! Entonces... Es por acá, güey. Estábamos hablando de que si te mueres yo sigo, ¿no? Sí, güey. Ahorita ya estoy jugando yo. Entonces, no olvides las miradas dramáticas, güey. No, chinga tu madre, Nel. Yo soy más conciso en este pedo. Tienes que darle un espectáculo a los espectadores, güey. Un espectáculo a los espectadores, güey. Con miradas dramáticas, todo se ve más chingado. Güey, tengo algo más espectacular. Terminar el juego, verás que loco. Verás qué guasón. El otro lado, el otro lado. Ahí está, ahí está. Eso es todo, eso es todo. Ahora de aquí para allá. Liberaré mi poder interior. Poli, 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 poli. Poli, 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 poli. Bueno, ¿dónde mierda está aquí? Ah, ok. ¡Cabrón! ¿Qué the fuck is wrong with it? Ah, ok. Bien. Están ustedes para acá. Y aquí trepas como que aquí. A ver, ahí está. Ok, lo lograste. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. Muy bien, equipo, muy bien. Pax, pax. Métete pa' acá. Ok, ok, sigue subiendo, sigue subiendo. Ve corriendo sin detenerte. Un amigo voy a ver. Mi poder interior. El... Bidu, 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 bidu. Mierda. ¿Y cómo se llama la evolución? Eh, Vibradel. Vibradel. Suena demasiado. Demasiado un permiso, güey. Sí, güey. Demasiado mejor amigo de una chica, güey. Oh, es la puerta roja. Oh, la puerta roja me dice que corra. Ok, 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 ok. ¡A la madre! Es de bajada de este pedo. Oh, estilo de Akishan. Estilo de Akishan, bien, ¿quién soy yo? ¿Quién está mayor? ¿Quién está mayor, güey? ¿Quién está mayor, güey? ¿Quién está mayor? ¡Brica! ¡Métete! ¡Maraplaca! ¡Shifta, cabrón, shifta! Es lo madres, es lo madres. Sigo vivo. ¡Elo, verga! ¡Elo, B! ¡Elo, B! ¡Elo, C! ¡Elo, F! ¡Elo, G! ¡Elo, H! ¡Elo, I! ¡Epa, trepa! ¡Nel, Nel, Nel, Nel! ¡Nel no aplica, no aplica! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ay! ¡Sube, Pelayo! ¡Sube, Pelayo! ¡Sube, Pelayo con el palo encebado! ¡A la verga! ¡Ea, ea, 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 ea! Es la guitarra del oro. ¡Ea, ea! Ella se luce pa' que lo vea. A la verga, lo estás logrando, sí. Jamás pensé decirlo, pero lo estás logrando. ¡Oh, puto! Aunque, aunque este juego no lo he jugado antes, también tengo instinto. ¿Animal? Ah, sí. Instinto, coma, animal. Aquanimal, güey. ¿Qué pedo con la plataforma colchonada que se ponen ahí? Pues, efecto dramático. ¡Shift the future! Y le hice shift. Pero el pedo es que también había algo que no me dejaba rodar enfrente. Verás, qué loco. ¡Es lo eh! ¡Es lo eh! ¡Ah! ¡A la madre! Está bien cosido aquel vasón. Bueno, ¿dónde mierdas tengo que ir? ¡Fallar! ¡Briga como ya aquí! ¡Ah! Ok, ahora es subir las escaleras. Sube las escaleras como un campeón. ¡Wu-ya-os-ham-a-min-zú! ¿What? ¿Qué dijiste con eso? Dije... Dije... ¡Sigue corriendo, cabrón! ¡Wu-ya-os-ham-a-min-zú! ¿Cómo te llamas? ¡Wu-ya-os-ham-a-min-zú! ¡Wu-ya-os-ham-min-zú! Y yo debería decir wuzu y la madre. ¡Wu-zu! ¡Wu-zu! Un chichino que parece francés. si vea a la verga francés a la verga cabrón te van a chacalear Nel, Nel no aplica que estoy bajo techo estoy bajo techo las balas ok ya rodee, la puerta, la puerta si, 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 la puerta, la puerta a la verga hora de ir por el otro lado pero no traes la visa cállate fusrodá, fusrodá fusrodán, wey, fusrodán te metiste justo donde ellos salieron si, sale morros bye bye y ves como las balas chocan la linda de esas no mames, wey, no mames eso estuvo muy los anuncios tan 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 el ojo de la ciudad el ojo de la ciudad ahora es amarillo bendigo amarillo mostaza C.S. L ok, hora de salir al exterior por favor sin interrupción por favor no puedo esperar hasta mañana a la madre, a la madre, a la madre a la madre me está tirando bien a lo wall jump, wall jump you're a wall jump I just wanna fuck you while you're sleeping in my bed ahhh 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 brinca ahhh Nel, Nel me gusta agacharme porque puedo agacharme porque yo lo valgo a la madre pinche golpe en la pared que oye no te enojes no hay necesidad de golpear la pared mijo golpea la pared y abre la puerta wey pinche ilógica cuidado y aquí ya no wow what what ya maten al sí quiero jugar Nel, no aplica wey porque estás bien macana bueno en realidad no pero tú me entendiste bitch ahí está qué pedo qué pedo qué pedo ah ok tengo que ir para allá traes velocidad turbo si wey acción turbo traes brillosina ah ok tengo que entrar allí ok 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 corre 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 vuela y acelerate ok ahí dice duelo 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 ándale bote por el papa creo que ya no podemos ya se murió ya se murió no mames wey en un mundo en el que matan al papa en el que papa es un cocodrilo papa es un cocodrilo a la madre wey un papa cocodrilo rompeo oye creo que esto era innecesario no si por aquí voten por el papa muerto a la madre ok bitch ni yao chamamitsu a la bella bitch malafaga balazo al corazón balazo al corazón ya no sé que lo dije del carajo pero no vale madre agarra la bica no wey no soy negro wey para hacer eso para andar robando bicicletas nigga stole my bike nigga stole my bike stole my bike ok voy subiendo por aquí a ver una escalera una escalera una escalera sube la 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 escalera cuidado wey sin yandel y de repente hay wey sin yandel acá que quieres oye mami es que tu estas muy sabrosa que estas muy sabrosa que buena que esta ok ok brinca y joda por ahi kichan no que pe que pe le diste skip justo cuando ah fijate bueno que peo yo lo mismo que estoy que peo averiguaremos que chingados se esta pasando se que termine la misión pero tu sabes cuando lo vamos a averiguar Twinkie en el siguiente episodio de juegos como está hecho de verdad si muy bien chau chau chau